Mediante resolución directoral 732-2021, la Dirección Regional de Salud Diresa Piura otorgó la categoría 3-1 al Hospital José Cayetano Heredia de Salud Piura. Esta categorización permite reconocer la cartera de servicios que ofrece el hospital como el de mayor capacidad resolutiva de la región, precisó el Director Regional de Salud José Nizama Elías, quien firmó la resolución en base al informe aprobado por el Comité Técnico Regional de Categorización de la Diresa Piura. Destacó además que este importante logro es el resultado del trabajo coordinado entre el Comité Técnico de Diresa Piura y el Equipo Técnico de Salud en beneficio de la población piurana. La resolución se emitió el 10 de diciembre y consigna que la categoría 3-1 del Hospital Cayetano Heredia tiene una vigencia de tres años. Este logro regional está dentro de los objetivos de gestión de Diresa Piura, categorización y recategorización de establecimientos de salud región Piura, con lo cual se busca garantizar servicios de salud de calidad para los piuranos y piuranas.